Muy buenas a todos chicos, que tal? Yo soy Camde10 y estamos en un nuevo vídeo Primero que nada, quería daros las gracias porque ya somos más de 500 personas en el canal Muchísimas gracias, me hace muchísima ilusión llegar a esta cifra Lo que pasa es que la verdad que no sé si hacer una especial porque no tengo ni idea de que podría hacer Si queréis que haga algo, me lo podéis dejar en los comentarios Y nada, vamos ya con el vídeo que estáis viendo ahí que tenemos el faraón Salah Que la verdad, que es que es increíble este jugador, está chetadísimo Increíble, increíble este jugador, vamos a jugar un partidito con él A ver, a ver que tal está el faraón, a ver que tal Vamos a ver el faraón, que tal está el faraón, el faraón Salah Ojo que hemos encontrado víctima, ahora sí, vamos a ver, me he puesto la chaqueta porque tengo frío ¿Qué nos trae? Bueno, bueno, Depay, Remi, Iturbe, Eriksen, no sé quién, no sé cuántos, vale, vale, vale Es un rival así, tiene buenos jugadores y tal, pero tenemos, recordar, al faraón Salah Cuidado, cuidado y, no, 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 no Y nos meten gol, muy bien, primera vez que nos llegan, nos meten el 1 en el marcador Pero es que no pasa nada porque a mí lo que me importa es ganar el partido Que es lo que vamos a hacer hoy en este vídeo Vale, el Steiner tiene buen tiro Así que va a chutar desde aquí Y la va a meter Ay, la para, tío, la para Busca, a ver, Salah, ¿dónde está? ¿Qué hacéis, Salah? ¿Qué haces ahí, tío, faraón? Tira para adentro, faraón ¡Faraón, pégale! ¡Bumba! Mira, Salah Vamos, faraón ¡Faraón, se la lleva! ¡Se la lleva el faraón! ¡Mira el faraón! ¡Mira el faraón! ¡Faraón, faraón, ruletita! ¡Oh, oh, my God! ¡Mierda! Hace días que no he jugado al FIFA Y se nota, ¿no? Se nota ¡Juan Jesús! ¡Madre mía, tío! La que está liando el Juan G Vamos ahí Es esta, es esta El gol Es esta Es esta Madre mía Madre mía ¡Ah, no, no! ¡Oh! ¡Madre mía, lol! ¡Lol! ¡Lol! ¡Qué gozado del faraón! ¡Increíble! ¡Increíble, bol! ¡Vámonos! ¡1-1! El faraón ahora ha demostrado Que es el faraón de verdad ¡No! No, que me meten No me metan No, no, no vale No vale Asistencia de mi estornudo ¿Qué conste? Tío O sea, ¿por qué me tenía que pasar esto a mí? No, tío No, tío No 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 3 a 1 Es que este portero es malísimo, tío Es malísimo el peri en este ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Pianic Pianic Vamos a ello Vamos a ello Sí, creo que fuera juego Él fuera de juego Vamos, vamos, faraón Vamos, faraón Vamos, faraón Vamos, faraón Vamos, faraón Vamos Es que no pita nada No pita nada el hombre este No pita nada el hombre este La para, es que la para todo el hard ¿Qué pasó? ¿Cómo hard? Tío, si aquí pasa hoy Vamos Sí Vamos Salah Pero me tila ¿Cómo la falla, tío? Delante del portero Madre mía Y final del partido Pues nada chicos No hemos conseguido Llevarnos la victoria Con el equipo del faraón Hemos perdido 3 a 1 Salah El gol que ha metido Se ha sacado el rabo Pero no ha conseguido Meter más goles Pero bueno Es lo que pasa Ya sabéis Aquí pisas o te pisas Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Que puntuéis con un super like Suscribiros si no lo estáis Y si queréis algún tipo de vídeo Me lo podéis dejar en los comentarios Yo siempre los leo Ya sabéis Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!